¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pelas Cónicas Vidalianas. Hoy venimos a una degustación de atoles. Lo curioso es que estamos adentro de lo que era el Cine Lux, ahora es Teatro Lux. Y aquí en el segundo nivel hay un área que se llama Centro Cultural de España en Guatemala, de la Cooperación Española. La vez pasada que venimos aquí a un evento en el Lux, que de hecho hay un video de eso, vimos que la parte superior estaba cerrada. O sea, no es parte del teatro, pues, entonces estábamos con la duda de qué era. Ahora estoy descubriendo de qué es parte de la Cooperación Española. Entonces, vamos a ver ahorita de qué se trata el rollo y a mostrarles aquí el segundo nivel, que es lo que tengo aquí atrás, de hecho. Entonces, miren, pues esta es la vista. Aquí es el segundo nivel del Cine Lux. Este es el ventanal. Venimos aquí con Christian, Christian y todo el mundo que ya nos están llamando, de hecho, para entrar. Miren, aquí está la parte interna, ¿eh? ¿Ven qué bonito? ¡Ah! Ah, qué bonito, miren el área. Está toda la mar, miren. Esta es la primera acatación del nivel histórico que realmente tenemos. Muchas gracias al Centro Cultural, Randy, que nos dieron el espacio para poderles mostrar lo que son miles y miles de años de historia en algo que encontramos en una simple casa. Entonces, vamos a empezar con algo. Me gusta, soy muy preguntón, entonces tiendo pues empezar como que con esa parte. Recuerdo que ustedes comentaron en algún momento, ¿cuáles son los acatóles que ustedes conocen? El famoso es el acatón basado en su pirámide y se sentaba con pegar con todo el resto del pueblo. Entonces, es la parte donde el acatón servía para tener una comunidad con todos, para venir y que no existiera clases sociales en ese momento. Entonces, ese mural, o ese pequeño cambio en el mural, se llama La Señora del Cielo, sirviendo con el caliente. Y eso es de hace más de 3.000 años. ¿Hace cuánto venimos tomando toro? ¿Dónde está ese mural? Está en Cala, ¿no? Está en Seixit. Es espectacular. Es uno de los centros que han ido como investigando y escarbando un poco a poco, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les vengo a presentar lo que es el chilate. ¿Alguien ha conocido el chilate? O sea, un poquito más de esta torre. Yo sí lo he escuchado, pero no lo he escuchado. Esta receta es de Bajo de la Paz. Es de Ravital. Cuéntame que esta es una torre religiosa. La utilizan para pedir que tengan una bendición en la siembra. que es atol blanco, sin nada, sin sal, ni azúcar, ni nada, combinado con chocolate. Entonces, vamos a hacer como primera estación. Si gusta, se puede sentar acá. Mi compañera les va a ofrecer a servir el chilate y lo van a degustar. Ahí está. Si puede sentar, correcto. Y fue así como nos empezaron a servir la primera degustación de atol. Este es el primero que nos hayan mencionado, que es solo masa, atol de masa, sin nada, ni azúcar, ni nada, según nos dijeron. Y miren, ahí le están echando chocolate. Ahí encima, miren. Todo olía delicioso. O sea, déjenme decirles, todavía no habíamos probado y eso olía súper, súper delicioso. Este, como nos mencionaron, se llama chilate. Ese es el nombre de este atol. Y el tema es, o teníamos por nosotros la duda, si será que se revuelve, será que no se revuelve, o cómo será la cosa. Y nos estaban pasando nuestras escudillas. Miren, estábamos ahí a todos sentados alrededor, esperando a que nos llegara nuestra escudilla de chilate. Y allá al fondo, miren, tienen otros atoles ya listos. De hecho, dato curioso, esas puertas que miran ahí, es el segundo nivel de lo que era el Cine Lux. Esa es la entrada, fíjense. Ahí les voy a contar qué hay más adelante. Entonces, miren, ahí está la escudilla, justo como nos la dieron. Y solo se miran como dos puntitos, ¿vieron? De chocolate ahí encima. O sea, pareciera que no tiene mucho chocolate. Aunque cuando lo estaban sirviendo, como pudieron verse, miraba que era bastante chocolate el que le echaban. Y estaban aquellos ahí probando, miren los patojos. Primera vez que los patojos probaban este atol, fíjense, el chilate. Y estaban ahí que no sabían qué onda, porque obviamente el de masa, el blanco, pues sabe a eso, a masa. Ahí había que revolverlo definitivamente. Y entonces fue donde ya empezamos a ver y a preguntar cómo era el tema de la revuelta o cómo era de que esto realmente tenía que beberse. Momento muy bonito, fíjense. Muy bonito, toda la gente compartiendo, aunque no nos conocíamos con todos ahí. Pero bien alegre estar ahí compartiendo con las personas que habían llegado a este evento, que por cierto, no tuvo ningún costo. Oye, era solo de hacer la reserva del espacio. Y estuvo todo ese día acá en el área del Centro de Cooperación Española. Los patojos les gustó. Y miren, ahí doña Carleta ya se puso a hacer el movimiento típico para revolver el chocolate con el atol. O el típico movimiento de atol. Y ya con ese movimiento, miren esta doña Lila entrándole duro. Ya con ese movimiento, miren cómo queda. Ahí ya va cambiando, entonces sí, así ya falta la movida. Ya con esa movida, entonces ya se empieza a mezclar más los sabores del chocolate y del atol de masa. Entonces ahí miren, ya la siguiente prueba ya ha revuelto. A ver qué dicen los patojos. Pues sí, ya está, ya se siente un poco mejor. Después de eso nos dieron un poquito de agua pura y unas cositas que masticamos para limpiarnos un poco el paladar para pasar a la siguiente degustación. Miren, nos dieron estas cositas que ahorita se me olvida el nombre. Tal vez me comentan ahí qué es, porque a mí se me olvidó ahorita el nombre. Eso no viene, se lo meten a la boca, lo mastica, así como está haciendo ahí doña Lilian. Y eso lo que hace es que le limpia el paladar para estar preparado para la siguiente degustación. Es el que todos mueren por probar, el que todos se pelean por probar. Pero también les comento, aquí es donde nació realmente la idea de atitol. Atitol es la combinación de la palabra atol con ati, que significa abuela en idioma chico. Entonces es atitol. Y les presento acá cómo es que lo mantienen ellas calientes. Porque ahí sí que cómo mantener a atol caliente por tantas horas. Entonces acá les presento una pequeña muestra. Realmente lo envolvemos y lo envolvemos y lo envolvemos. Y le ponemos la famosa parte plástica para que se mantenga caliente el atol. Y se mantiene en la calle. El atol realmente es una comida gallegera. Paso de ser, así que religioso, de ser algo que utilizamos para pedir bendición. Alguien en la calle. Y llegaba ahí el momento esperado por muchos, el famoso atol de elote. Acá en Guatemala, como nos estaban mencionando, es uno de los atoles más famosos. Y miren qué bonito, me gustó la presentación y todo porque nos lo sirvieron en nuestras tacitas de peltre. Entonces está bien interesante la experiencia porque, si se dieron cuenta, la primera fue en escudilla. Son de barro. Y este segundo es, miren, en tacita de peltre. ¿Qué les parece? Esos detalles son muy bonitos. Esta degustación de por sí ya estaba siendo deliciosa en cuanto a sabores. Pero esos detalles realmente hacen la diferencia. Me acerqué aquí a la orilla, fíjense, recuérdense que estoy en el segundo nivel de lo que era el Cinelux. Porque se oía una banda escolar, de esas con redoblantes y toda la cosa. Había una gran bulla ahí, por eso estoy haciendo voiceover, pero no lo alcancé a ver. Bueno, aquí estaba ya Doña Lilian con su respectivo atol de elote. Miren qué bueno se mira. Y olía delicioso, tenía buena presentación. Todo estaba muy bien. Estábamos ahí haciéndolo de respectiva prueba. Doña Lilian le dio 100 puntos, dice. Dice que está muy, muy bueno. Obviamente yo tenía que ver qué onda. A ver si era cierto que estaba así de bueno o no. Tomar un poquito por la dieta, pero sí había que probar. Y la verdad es que sí está muy rico. Este no es un atol nuevo para don Cristian o Kirsten. Y los patofos ya habían probado esto. Obviamente, como les mencionaba, es de los más famosos, más comunes que uno va a encontrar en las ferias. Los fines de semana en las iglesias, en todos lados. Entonces no era nada nuevo, pero la verdad es que este está muy rico. Estaba excepcionalmente rico. Entonces ahí estaba ya don Cristian haciéndole la entrada a su atol. Y la verdad es que sí, muy bueno. Acá en esta área del Centro de Cooperación o Centro Cultural de España, como dice ahí en Guatemala, que es de la Cooperación Española, todos los meses, miren, tienen actividades. Y nosotros estábamos justamente en las actividades que dicen, miren, el legado de la nostalgia líquida. Ese es el evento al que nosotros estábamos atendiendo, en el que estábamos acá. Y ahí explican precisamente que es un tema de, pues una degustación de atoles y demás, un poquito de historia de cada uno de los atoles. Y tienen actividades todos los meses. Y si mal no entendí, la mayoría de actividades son sin costo. Estábamos pasando ya a la tercera estación de degustaciones. Aquí es el área experimental, nos estaban contando. Porque fíjense que está este emprendimiento que se llama Atitol, como pueden ver ahí. Y de hecho, ahí está el contacto. En pantalla, por si los quieren contactar, ahí está la información, teléfono y todo. Este Atitol hace experimentos. Entonces acá es donde empecé mi experimentación. Algo que no me gustaba de los puestos de calle era el vaso. ¿Por qué? Tenemos que cuidar. Así que si quiero cuidar algo, también no voy a venir y apoyar con el desecho. Era como que regresarle a algo que realmente a tu letra no le sirve. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con el vaso de los portos? Porque sí que es el calor, ¿cómo lo vemos? En el caliente. Sí, investigando, haciendo pruebas y demás, resultó que alguien también se le ocurrió usar un cono waffle, no solo para el agua, sino para café. Entonces empecé a hacer, bueno, si se soporta el café, tiene que aguantar el atol. Empecé a hacer las mismas pruebas con mis cono waffle. Y, oh sorpresa, funcionó. Entonces el día de hoy les voy a mostrar no solo el vaso que es comestible, sino también las dos experimentaciones con el mosh con lavanda. ¡Qué rico! Es mosh con lavanda. Es de leche. Es una infusión de leche y al final pues hicimos el famoso atol. Entonces imagínense qué interesante estar tomando atol, en este caso un mosh con lavanda, pero miren en un cono waffle. Entonces como nos explicaban ahí, la idea es de que el vaso, digamos, en este caso el cono, sea comestible. Entonces no solo el sabor rico del mosh con lavanda, sino que además uno se lo termina y se come el vaso y entonces se reduce la cantidad de desechos que pues quedan después del atolito y no hay que estar tirando nada. Trato curioso es de que yo me recuerdo que cuando yo era pequeño íbamos a tomar atoles, ya sea a las iglesias o a las ferias, los vasos eran de vidrio y tenían un su baño ahí con agua y ahí medio lavaban todos los vasos de vidrio. Entonces ahí tampoco había desecho, ¿verdad? Pero bueno, eso era antes. Después pasaron a vasos desechables por temas de que a veces uno iba a tomar esos vasos de vidrio y terminaba con ronchas en la boca. Entonces pasaron a vasos desechables y miren, ahora está esta propuesta del cono, de cono waffle. La verdad es que me pareció súper, súper interesante esta propuesta y la verdad es de que este emprendimiento muy interesante, Atitol, como les había mencionado es el nombre, muy bonita la actividad. Luego nos pusieron ahí más sillas, miren, para que todos nos pudiéramos sentar a degustar ahí nuestro cono waffle con mosh y lavanda. Y estábamos ahí todos platicando, disfrutando del ambiente, había una brisa muy rica. El edificio este del Cinelux, súper ventilado, fíjense. Qué bonito el edificio, súper iluminado, ventilado. Si se dan cuenta, las ventanas son las antiguas, pero miren, en la parte superior, no sé si se las alcanza a ver ahí en el video, del ventanal está la ventana baja y entonces ahí es donde entra una cantidad de aire bien rico. Y vamos a aprovechar obviamente para conocer todo el edificio. De hecho preguntamos y nos dijeron, sí, sí, por favor, pasen. Hay exposiciones y hay más cosas, hay una librería y un montón de cosas. Y yo me quedé, en serio, hay librería y galería de arte y todo. Y me dijeron, sí, cosa que para mí fue totalmente inesperada. Entonces aprovechando las vistas de la sexta avenida, miren, de la zona 1, que es lo que estamos viendo acá. Edificios de los antiguos de la ciudad. Los edificios de hace muchísimos años que tienen de estar acá. Ahora dije, bueno, vamos a aprovechar, vamos a ir a dar una vueltecita a conocer cómo es que está ahora este edificio donde antes estaba el Cine Lux, que ahora es Teatro Lux de primer nivel. En el segundo nivel sigue siendo para presentaciones, solo que lo dividieron y ahora es como que un área privada de presentaciones. Y empezamos a subir, miren, acá al tercer nivel para ver cómo es que lo tenían, qué es lo que habían hecho acá. Yo no recuerdo qué había en el tercer nivel hace muchos años, pero miren, al ingresar acá al tercer nivel del edificio este donde antes era el Cine Lux, miren qué bonito lo dejaron. Miren esta biblioteca que pusieron acá, qué chilera. Según entendí también, uno puede venir acá y no tiene costo. Uno puede venir acá a leer algún libro, a hacer alguna investigación, lo que sea, ahí están las mesas para que uno se siente y pase un rato tranquilo. Miren, hay área de niños, si tienen niños para que estén ahí entretenidos. Qué bonito tienen el edificio, la verdad. De hecho, cuando estábamos buscando la dirección del evento decía Edificio Lux. Y yo decía, pues ya, ¿cómo así Edificio Lux? Mucha, ¿dónde está el Cine Lux? Y me dijeron, sí. Y yo no sabía que este era un edificio, pero bueno, ahora estoy viendo por qué es de que la dirección decía Edificio Lux. Y miren, acá estamos, otra vista de la sexta avenida de la zona 1. Recuérdense que la sexta avenida de la zona 1 ahora es peatonal. Pusieron sus árboles, es peatonal y toda la cosa. Y es un lugar bonito, la verdad, para venir un fin de semana. Así como estábamos nosotros acá, disfrutando de un buen momento. Y miren, ahí están aquellos echándole la leída a la prensa. No, pues, jejeje. Justo como nos dijeron, hay una sala de exposiciones. Fíjense, ya había una exposición fotográfica este día que venimos. Y eso es como que está ya en el último, en el último nivel, digamos, del edificio. Miren, ahí ya estamos en la azotea prácticamente. Y ahí estaba la exposición fotográfica. Bastante interesante, según nos explicaron, pues las exposiciones acá las están cambiando también de forma periódica. Entonces, pues, si algún día andan por acá y pasan aquí por el edificio de Lux, que se llama ahora, donde está el Cine Lux, o era el Cine Lux antes, perdón, pueden consultar a ver si hay alguna exposición para que ustedes puedan entrar a verla. También nos estaban contando que esa misma noche iba a haber una presentación de danza, como a las 7 de la noche o algo así, si no mal recuerdo. Entonces, tienen bastantes actividades, muchas actividades culturales y demás. Y yo estaba aquí aprovechando a conocer todo el edificio Lux, metiéndome por todos lados y viendo cómo lo tienen de bonito. Fíjense que, como les había dicho, yo he venido aquí ya un par de veces, a un par de presentaciones en el Teatro Lux, que están en primer nivel, y nunca me imaginé que todo esto estuviera así, acá arriba. Y tampoco nunca me imaginé o yo recordaba que este edificio fuera así de grande, realmente es súper amplio, súper grande, varios niveles. Y miren, acá hay como que otra área de libros, como que otra biblioteca, solo que acá no se podía pasar hoy. Ahí habían rótulos, miren que habían otras cosas ahí, otra sala de exposiciones aparentemente o algo así, de gestión cultural, decía. Pero no se podía pasar, ahí había una cosa tapando. Estaba restringido el paso. Pero miren qué grande el edificio, la verdad. Increíble, ¿verdad? Yo no lo había conocido. Cuéntenme, comentenme, si alguno de ustedes que están viendo este video sí conocía este edificio en su totalidad, porque yo la verdad no recordaba que fuera así de grande. En esta parte superior, miren, en la mera esquina del edificio, digamos, es donde está esta biblioteca hasta con segundo nivel. Imagínense la altura que tiene esto. Y miren qué bonito. Toda el área de libros y eso, como les comentaba, pueden venir a hacer sus investigaciones o leer algún libro o lo que fuera. Y tienen área, aparte de los escritorios que vieron al inicio, en la entrada. Miren, aquí hay para que uno también se pueda sentar y pueda pasar un momento tranquilo, leyendo, instruyéndose, investigando, qué sé yo. Y miren esa vista. La vista del centro histórico, del centro antiguo de la ciudad de Guatemala. No, hombre, muy bonito. La verdad es que bien interesante haber subido acá. Acá la experiencia estuvo súper, súper bonita. Y pues ya, después de haber chuteado, como decimos aquí en Guatemala, el edificio, empezamos ya pues a descender, a bajar. No sin antes detenerme acá. Miren, esta es otra parte del segundo nivel, como pueden ver. Miren, ahí está la entrada. Este es el segundo nivel del cine Lux. Y esas puertas que vieron hace un momento, era el ingreso al segundo nivel del cine. Porque este era un cine bien grandote, de los antiguos inmensos. Entonces uno entraba y uno podía irse al primer nivel o al segundo nivel. Y son esas puertas que vieron ahí. Muy bonita la experiencia. Entonces ahí estuvo la cata de atoles. Ahorita vamos a preguntar qué les gustó más y qué no les gustó. Pero para que te den una idea, esto no tiene costo. Está patrocinado por la Cooperación Española. De hecho ya no sabía que esta parte superior del Lux estaba administrada por ellos. Estaba bien bonito, como pudieron ver. Todo súper, súper, súper chilero. Y vamos a preguntar aquí impresiones de los atoles. No pude dejar todo el audio cuando estábamos en la cata y todo. Porque justo en ese rato pasó una banda escolar de esas de desfile con redoblantes y todo. En la sexta, entonces no se oía nada. Pero vamos a preguntar a ver aquí cómo está la cosa. A ver, pues, ¿cuál te gustó más? El de elote. ¿El cuál? El de elote. El de elote te gustó más. Aunque el de masa, el blanco con el chocolate, estaba muy sabroso. ¿Sí? De verdad. ¿Eso no lo habías probado? No, así no. Yo probé el atol blanco que lo dan con chile y con no sé qué más, frijoles y todo y no me gustó. Pero este con chocolate y cómo se hace así. Como dijo Carla, para revolverlo bien. Estaba muy rico. Muy rico. Carlita. A mí que me gustó fue el chilate. El chilate se llamaba ese. El grato blanco con un toquecito de chocolate, pero había que revolverlo para que agarra sabor. ¿Y ahora ustedes dos? El chilate también. ¿También? A Cristian no. A Cristian no. A Cristian no. ¿No te gustó el chilate? ¿No te gustó el chilate? O sea, a Cristian sí le gustó el chilate y a Cristian no. No, sí, Carl. A mí me gustó más el de elote. Está rico. El de elote. Sí. ¿Y el de la cornocopia no les gustó mucho? El muschito, sí, estaba rico. Sí, pero estaba muy para dulce. Estaba muy dulce. No, qué va. Yo no lo probé. Yo se llamaba dulce por la cornocopia que tenía el chocolate adentro. Sí. Yo siento que se sintió dulce por la cornocopia. Sí, pero había el palaguer. Estaba rico pues, pero bueno. Ok. Ahí está. Para que vean, yo no tomé muchos atones porque no estoy con azúcares ni con carbohidratos. No importa. Entonces le di un par de traguitos al de elote y estaba rico. La verdad es que estaba muy bueno el de elote. Le di un par de traguitos y los demás no puedo poner azúcar porque es muy temprano. Yo no he desayunado, entonces en estos horarios un poco me despo. Entonces, pero sí, muy buena la actividad, muy bonito lugar. Ahí vieron el contacto por si quieren ustedes contactarlos. Dicen que atienden pedidos especiales, hacen eventos y todo. Entonces, ahí está. Ya saben, si les gustó, por favor le dan like, lo compartan, se suscriben, le dan clic en la campanita. Y miramos en el próximo. Entonces, eso. ¡Suscríbete al canal!